Cada año tiene sus particularidades, riesgos y oportunidades financieras y el 2017 no es la excepción. En este video de Pequeño Cerdo Capitalista te contaré 5 puntos económicos que debes de tener en cuenta este año. TASAS DE INTERÉS Desde la crisis global de 2008, las tasas de interés se han mantenido históricamente bajas, pero en diciembre de 2015 empezaron a subir y continuarán subiendo todo este año. Esto trae dos noticias o implicaciones para tus finanzas personales. La buena es que tus ahorros generarán más. Las tasas de interés inciden en lo que se los paga a los inversionistas en instrumentos de renta fija como CETES o pagares bancarios. Si no tienes tu dinero invertido, es un buen momento para empezar a buscar alternativas para ponerlo a trabajar. Pequeña recomendación, si vas a optar por instrumentos de deuda, elige los de plazos cortos, porque si eliges los de mediano o largo plazo, por un lado van a estar muy volátiles y por otro no te quieres quedar atrapado en instrumentos que en unos meses te pueden dar más. La mala es que las deudas de tarjeta de crédito y de tasa variable en general van a ir subiendo, así que apúrate a liquidarlos. Los nuevos créditos también van a ser más caros, los que contrates incluso a tasa fija, así que por un lado considera si realmente los necesitas y los puedes pagar y si es una decisión que ya tenías tomada, apúrate a gestionarlos antes de que se incrementen más. Mejorías en la economía de Estados Unidos. Los datos industriales y de empleo de Estados Unidos fueron muy buenos a finales de 2016 e irónicamente puede ser que Trump acabe cosechando los frutos de la recuperación económica que se generaron en la gestión de Obama. También se espera mayor crecimiento por una inversión más alta en infraestructura. Al ser la economía más grande del mundo, esto puede ser positivo para el resto de los países. El TLC. Lo que sí nos va a traer fritos el próximo año es la renegociación del Tratado de Libre Comercio que Donald Trump se ha cansado de decir que va a hacer junto con su famoso mudo. Dependiendo de las condiciones en que quede, esto podría afectar el empleo en México, por lo que hay que ser más productivos, aumentar nuestro fondo de emergencias y cuidar nuestra red de contactos. La renegociación también podría afectar el costo de los productos importados y los nacionales que tienen insumos de Estados Unidos. También el tipo de cambio podría tener ahí sus tambaleos si entran menos remesas y menos inversión extranjera por el clima de incertidumbre. La liberalización de la gasolina. A partir de 2017, los precios de la gasolina dejarán de ser fijos y controlados por el gobierno y variarán de acuerdo a los precios internacionales. La liberalización va a ser gradual durante el año y va a empezar en el norte. Con esto, los precios de la gasolina podrían ir variando incluso en el mismo día y también dependiendo en qué gasolinera hicieras la carga. Esto le pegará a tu presupuesto si tienes automóvil o motocicleta, por lo que hay que informarse acerca de cómo ser más eficientes con el uso de los combustibles, pero también va a afectar en el tema de transporte público y de mercancía seguramente. Inflación. Por todos los factores anteriores, es muy probable que el 2017 sea un año de incrementos de precios más pronunciado que los anteriores. Es muy importante que empieces a llevar un control de tus gastos, armes un presupuesto, compares precios, evites desperdicio y de esta manera puedas protegerte un poco de la inflación. Si quieres tener un próspero 2017 y cumplir tus metas, es indispensable que prepares tus finanzas y evites que los impactos económicos te tomen por sorpresa. Aplícate lo antes posible, espero que estos consejos te sirvan para equilibrar tus finanzas. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal. Puedes encontrar más tips en www.pequenocerdocapitalista.com y yo te veo aquí la próxima semana.